Amigos, a ver, vamos a ver una recorrida, si me acompañan, por el lugar. Estoy haciendo una prueba, no sé qué tanto funciona. Es una cámara nueva, inalámbrica. Ahí voy a girar, y la giro, se puede apreciar ahí el techo, así, los parlantes, los discos, así, así, lo pongo hacia abajo, una prueba de dos minutos, así,